Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias horas después de destapar un audio en el que Bernardo Pantoja asegura que Luis Pinocho es su hijo. Socialité muestra más imágenes relacionadas con Anabel Pantoja. En esta ocasión, el programa comparte con los espectadores cómo ha sido su fin de semana junto a Omar Sánchez, su exnovio. ¿Han vuelto? ¿Se han reconciliado Anabel Pantoja y Omar Sánchez? Anabel y Omar han pasado unos días en un hotel de ensueño, un planazo y maravillosas vistas y cajuzgar por el buen rollo que desprenden, todo haría indicar que la pareja se ha dado una nueva oportunidad. Llevan varios días juntos, los que les han visto dicen que es evidente que hay una reconciliación, nos asegura un testigo. Han pasado el día en un barco junto a otros amigos, por motivo de una despedida de soltero de uno de sus amigos. Ambos suben fotos del hotel en el que se hospedan y comprobamos que es el mismo. Además, analizamos los misteriosos mensajes que tanto Anabel como Omar escriben en sus redes sociales. Parece que el mal rollo y las broncas ya se han acabado entre ellos pero... ¿Serán solo amigos o habrá surgido de nuevo la chispa del amor? Las reacciones de los compañeros de Anabel Pantoja, nos ponemos en contacto con algunas compañeras de Anabel Pantoja de Sálvame y esto es lo que nos dicen. Yo me alegro porque no se han dejado de querer. En estos momentos, Anabel, con quien mejor puede quererse es con su negro, nos dice Chelo García Cortés. Pero no todos piensan como ella. Belén Rodríguez también se ha pronunciado. A ver, a mí ahora, me parece muy reciente porque se acaban de separar. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!